la mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de triple W punto copano punto news en la clave noventa y dos punto nueve. El futuro del Partido Comunista Sin Telier lo pensamos aquí junto a Diego Montalva, editor de Más Política del Mostrador. El mejor newsletter de política del país. Es muy bueno, yo lo leo. Muchas gracias. En serio. Pura flor, pura flor. Cada vez que el WhatsApp de Juan Diego Montalva me mande el link, yo córrelelo. Pero también se puede entrar por el home y por muchas vías. Háganlo ustedes también. Y estamos conectados con Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Jorge. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? ¿Me escuchan o no? Sí, te escuchamos bien, pero no te vemos. Te escuchamos más, no te vemos. La pantalla está con un fotito. Ahí te vemos. Ahí estamos. Ahí está Jorge Gómez. Bienvenido a la conversación del tema contingente de ayer hasta hoy, que fue la muerte del líder del Partido Comunista durante largos diecisiete años, si mal no sumo, desde el dos mil cinco, que está en el diecisiete años, que estuvo como manda más del Partido Comunista de Chile, que murió durante la madrugada del día de ayer, y que, bueno, ha tenido un funeral donde han asistido a autoridades de gobierno, perdón, un velorio, un velorio, no un funeral, y que continúa hasta el día de hoy, que también la gente que quiere ir a verlo puede hacerlo. Pero pasan dos cosas que nos interesa analizar acá con usted, es la importancia que tuvo Atelier en sus años, no solo a cargo del Partido Comunista en las últimas dos décadas, sino también el rol que tuvo en dictadura, y por otro lado, ¿qué viene para el Partido Comunista ahora que se va una figura portentosa en el nivel de impacto, que estuvo, como mencionamos, largos diecisiete años, lo mismo que duró la dictadura militar, en términos de tiempo, y que fue una persona que te guste o no el Partido Comunista, estés totalmente en contra, totalmente a favor, nadie puede negar que su apuesta política fue exitosa, porque no solo rompió el binominal el dos mil nueve, impulsó una bancada de doce diputados, dos senadores, alcalde de algunas comunas importantes, y bueno, dejó en el gobierno, en este momento hay tres figuras, bueno, ya no estaba activo en ese momento, pero sí logró que en el gobierno del presidente Boris tuviera a importantes figuras en algunos ministerios muy claves. ¿Cómo lo ven? Juan Diego, Jorge. Mira, a mí me tocó por coincidencia, ayer tuve que ir al, fui al Consejo Constitucional, quería ir y coincidí con el funeral, y estuve la verdad que bastante, hasta bastante tarde en el funeral, viendo gente y conversando con gente que estaba ahí, gente de la convención, y es sorprendente, hay que decirlo, yo creo que tú hablabas hace poco del éxito de Cataldo, militante del Partido Comunista, ministro de Educación, en el control que ha tenido, la capacidad que ha tenido de manejar esta huelga de profesores. Yo creo que coincide eso, coincide además con el once de septiembre, que va a ser en doce días, una cosa así, entonces como que como que cuando uno arma el cuento, o sea, cuando uno ve todas estas situaciones, ayer realmente yo no podía creer, o sea, era muy sorprendente ver la cantidad de jóvenes, jóvenes, yo de verdad, o sea, yo pensaba, yo bromeaba. ¿De qué edad ha aproximado? No, pues estamos hablando de quince, dieciocho, diecinueve, que eran los guardias de honor de todo esto, que estaban previos a la en toda la entrada antes del ex congreso nacional, con unas banderas primero, después esas banderas utilizaban como para hacer un 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 pasillo, todos, me entendí, cantando canciones vinculadas al Partido Comunista, era realmente yo decía, yo bromeaba, y el Frente Amplio yo creo que estaría haciendo TikTok, ¿no? Como estaría whatsappeando, me entendí, estaría tuiteando, pero no creo que alguien, ningún partido, sea de derecha, izquierda, pueda congregar y ordenar, tener ese orden que tuvo el Partido Comunista ayer. Todos los militantes estaban muy afectados, se nota, era, me tocó estar con con Nicolás Cataldo, con la ministra Jara del Trabajo, y la verdad que que todos ellos con muy con muy afectados, interesante también el rol que tiene Carol Cariola y y la ministra vocera, la ministra vocera Camila Vallejo, porque ellos son hijos de de hijos de todo este periodo, ¿no? De en donde Telier logró, permitió que la juventud emigrara, o sea, subiera. Eso no 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 era muy habitual dentro del Partido Comunista. No, yo creo que ahí, por ejemplo, yo creo que Cataldo es muy relevante en términos de lo que de esta nueva camada, nueva, no es la palabra camada, pero esta nueva generación que entró a la política y que ha demostrado ser capaz, ¿no? Todo esto además se produce en un contexto en donde el Frente Amplio ha demostrado bastante poca capacidad de gestión. Nicolás Cataldo si está donde está, es justamente por su capacidad de gestión, de manejo de crisis, como la del colegio profesores, la ministra Janet Jara está justamente a cargo de la situación de la AFP, fue la que sacó todo el tema de las cuarenta horas. Hay una sensación de que los comunistas no fallan, no les va mal. Estamos hablando en un gobierno en donde el Frente Amplio no ha demostrado gran capacidad de trabajo y gran capacidad de ejecutar, ¿no? O no olvidemos Jackson y qué tiene que mostrar, ¿me entiendes? Lo que lo lo el Revolución Democrática está en un momento de crisis importante, no tiene, ya no tiene ministro. Y hay que sumar que el el mismo Partido Comunista además está en la palestra permanentemente porque hay una discusión histórica sobre su entidad y permanencia. Entonces, es muy interesante eso porque es como no solamente han jugado bien en las posiciones que se les han entregado, sino que además a merced de una cantidad de fuego amigo y enemigo considerable. No, y además ellos siempre, ellos cuando tú hablas con un comunista, ellos te dicen, yo no soy del Frente Amplio. Ellos se han diferenciado y han tenido que comerse bastantes cosas que no están muy de acuerdo y sobre todo malas ejecuciones, errores en términos de gestión, y ellos se han mantenido ahí firmes porque saben que ellos que esto es una una apuesta a largo plazo. Yo siempre digo que que a mí lo que me pasó con el Frente Amplio es que yo, mi sensación es que el Frente Amplio es de frase corta, pero cuando tú le preguntas, no sé, no al lucro, no a la FP, pero cuando tú le pides así, bueno, a ver, ya, expliquemos cómo no al lucro. Salgamos el eslogan. Claro, expliquemos cómo no al lucro a la educación, cómo no a la FP, cómo lo hacemos, nos hemos dado cuenta que no había mucho desarrollo en esa idea, no habían equipos, no habían cuadros en donde, en los cuales ellos apoyarse para hacer unas unas reformas de ese tipo, cosa que el Partido Comunista yo creo que ha demostrado que sí tiene, tiene equipos, tiene tiene proyectos y maneras como ejecutarlo. Creo que en ese sentido es bastante interesante lo que está pasando y como te digo, coincide con esto del paro de profesores, con el el funeral de Telier, con el once de septiembre, en donde yo creo que el Partido Comunista va a salir va a salir enaltecido, va a salir con una buena cuota de popularidad. Claro, con una planta arriba. Jorge, tu perspectiva. A ver, yo creo que hay que ver el tema en dos aspectos, uno es como la figura de Guillermo Telier, de alguna manera él saca al Partido Comunista de el ostracismo, de la marginalidad en que se encontraba el Partido Comunista desde el retorno a la democracia, y en eso se convierte en una en una figura muy relevante en términos de una reconstrucción, digámoslo así, del Partido Comunista, que termina siendo muy exitosa en términos de su reinserción política, ¿cierto? Es decir, con una renovación de sus liderazgos, con una reinserción en el ámbito, ¿cierto? De, en el fondo, obtener escaños en el Congreso, hay una capacidad de negociación, con otros sectores políticos para, por ejemplo, cambiar el binominal, entonces yo creo que en ese sentido él tiene un rol importante en términos de reinsertar al Partido Comunista en ese juego democrático. Además, me parece que hay un punto clave en esto, a propósito de lo que se mencionaba, es que a mi parecer el Partido Comunista es probablemente el partido que sigue formando cuadros de una manera bien centrada en términos de lo que un partido político busca, que es en el fondo obtener el gobierno y participar en la política y la toma de decisiones, y en eso yo creo que ellos están siendo exitosos, es decir, están formando cuadros, están preparando gente para luego ejercer el gobierno, y eso de alguna forma se ve contrastado con, no solo los partidos del Frente Amplio, a mí me parece que también se ve contrastado con los partidos de la propia derecha, ¿cierto? O la centroizquierda, donde eventualmente la formación de cuadros, en el buen sentido de la palabra, está más bien mermada, y eso se ve en que generalmente otros partidos tienen que estar recurriendo a figuras que son exógenas a los propios partidos para tener candidatos, para cumplir funciones, y por lo tanto ahí hay un punto clave que marca una diferencia, y que también se ve, por ejemplo, reflejado en todo el trabajo que se hace a nivel de jóvenes para ir reclutando nuevas personas que adhieran al partido, que es propio en los sistemas democráticos, ¿cierto? Es decir, los partidos buscan y sobreviven y, cierto, subsisten en base a tener militancias también, no pueden solo depender de campañas cada cierto tiempo en que los votantes le otorguen el voto, tienen que construir una estructura porque obviamente aspiran a gobernar, y en eso yo creo que también probablemente Guillermo Tellier tuvo un rol importante en esa rearticulación, a mí me parece muy notorio el tema de la renovación de sus cuadros en términos de su juventud, es decir, mientras hubo partidos que fueron envejeciendo y que en el fondo no renovaron sus cuadros, uno puede ver, por ejemplo, o pensar qué es lo que ocurre al interior del PPD, por ejemplo, el Partido Comunista renovó su cuadro y tiene cuadros hoy día que son bastante jóvenes en términos como de historia política, es decir, hoy día si uno mira los rostros relevantes del Partido Comunista son bastante jóvenes si uno lo piensa en proyección política y por lo tanto ahí hay un tema bien importante que probablemente la mirada o la perspectiva histórica del Partido Comunista es clave. Entonces a mí me parece que ahí hay un factor que también lo sitúa Guillermo Tellier como una figura relevante desde esa mirada. Y el otro aspecto es claro, la mirada que se hace en términos históricos, él de alguna forma también en un contexto muy complejo y muy cruento, digámoslo así, como es la dictadura, él asume también el sostener de alguna forma al Partido Comunista desde la llamada dirección interior, cierto, en el fondo sostenerlo no sólo en el marco de la ilegalidad y la persecución, sino que además lo sostiene articulando una vía que hoy día es discusión, cierto, si era la vía o no más adecuada, algunos la califican que en realidad no fue exitosa porque no 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 logró en el fondo revertir o no triunfó sobre la vía democrática que optaron otros opositores a Pinochet. Pero también existe existe la discusión de que la vía democrática no hubiese sido posible sin la vía armada, como dicen, esto es como como algunos críticos plantean de la maravillización del 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 acto electoral del si el no, que tiene un montón de características positivas. Claro. Dicen, eso es una visión media Disney. Se tiene, claro, y además se tiende, no, y además se tiende a a adoptar la mirada, digamos, las históricas muy binarias, cierto, es decir, o era esa vía o la otra, yo creo que había más factores incluso, es decir, había un factor internacional también, había una presión internacional, Estados Unidos le quitó el apoyo a a a a Pinochet, o sea, hay una serie de de factores que van de alguna forma cambiando el el escenario. Y es una discusión que se da, obviamente, y yo creo que siempre esas discusiones hay que hacerla con con la altura de mira, a mí me parece también, y eso es importante que de alguna forma, cuando por ejemplo ocurre esto, o o el fallecimiento de Belisario Velasco, lo que se ve, y a mí me llama mucho la atención, es que las posturas que van tomando los contemporáneos, digámoslo así, son bastante polarizadas, es decir, no hay una mirada en perspectiva respecto al rol que cada actor va tomando en su contexto, es decir, juzgar lo que los actores van tomando en un momento dado, cuando uno no está en esa situación, me parece que hay que ser un poco más humilde en en eso, no sólo con el caso de Guillermo Delier, puede ser un realizado de Belasco, cualquier otro actor, cuando uno lo mira en términos de de historia, entonces, en ese sentido también es un actor relevante en términos históricos, es decir, cumple un rol en la historia, es indiegable, y por lo tanto me parece que hay que verlo desde ese matiz, y y también ver cómo de alguna forma de alguna forma también él se ajusta al al escenario y entra en el juego democrático, si esto postula cargos, no necesariamente sale electo en las primeras veces, eso también hay que considerarlo a mí a mí parecer como un elemento valioso, no 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 desdeñable. Sí, Jorge. Yo creo que hay que siempre siempre los actores que han tenido alguna relevancia histórica, sea del sector que sea, siempre hay que mirarlo con con eso en esos matices, porque de lo contrario tendemos además a moralizar la figura, entonces por un lado se les endiosa o se les o se les como condena endemoniadamente, yo creo que es una mirada muy muy binaria de las cosas, muy maniqueada, y que no no permite comprender como los procesos y sus complejidades. Jorge, y respecto a esas figuras relevantes y y en lo que va a ocurrir, en cuanto al futuro del Partido Comunista, ya se está comentando los nombres que suenan para para reemplazar a Guillermo Tellier en su figura específicamente como presidente del partido, Lautaro Carmona, es actual secretario general del Partido Comunista y sucesor previsional de Tellier, Claudia Pascual también podría ser, fue ministra de la mujer, en el segundo gobierno de Bachelet y concejala por Santiago, actual senadora, Daniel Núñez también, actual senador, o Marcos Barrasa, que fue relevante en el proceso constituyente anterior y y también ministro de Desarrollo Social, el segundo gobierno de la de la ¿Quién viene para el Partido Comunista post Guillermo Tellier? Va a seguir siendo un partido marxista-leninista, se va a socialdemocratizar, va a cambiar su mirada, va a ser más pragmático, van a tener preponderancia los las, voy a decir las porque la mayoría son mujeres, las millennials que están, que son los rostros más preponderantes, yo creo que hay como unas, al menos siete millennials mujeres importantes del partido. Ojo, ¿qué pasa con Jaue? ¿Qué pasa con Daniel Jaue también? En esta Succession, como con la serie de Cheomax. Sí, el, el, bueno, el pragmatismo yo creo que el Partido Comunista no lo va a perder nunca, yo quería agregar a lo que estaba hablando, Jorge, Jorge, justamente de que, de que, no hay que olvidar que el Partido Comunista fue exterminado durante la dictadura, o sea, es un partido que sufrió realmente, bueno, para qué hablar del caso de Goyao, pero, pero, varias, o sea, sus cuadros fueron. No son sus cuadros, sus direcciones políticas, sus direcciones políticas, sus direcciones políticas completas. Sí, y son tipos que salen de, de, de esa historia que yo creo que es bastante relevante. Entonces, el pragmatismo y el Partido Comunista fue muy clave en la unidad popular, criticando justamente a los socialistas, y fueron los menos belicosos en ese contexto. Y todo esto se produce cuando se habla de, del, del, del ingreso a las armas de Carrizal Bajo, cuando se habla del atentado a Pinochet, se da todo en ese contexto, ¿Ah? En donde también, eh, la represión hacia ellos fue muy brutal de parte de la dictadura. Entonces, pero, pero, pasando eso, yo creo que el pragmatismo del Partido Comunista no se va a perder. Eh, yo creo que ayer era bastante impresionante ver cómo se peleaban, no sé si se peleaban, porque nunca se pelean los comunistas, tú sabes, pero. Se pelean, pero por interno, no públicamente. Claro, no públicamente, pero tomando, tomando el ataúd. Estaban todos, ¿Me entendís? Tomé, eh, mujeres no había, creo. Y Jado era el último, era el último del ataúd. ¿Me entendís? O sea, eh, primero, obviamente estaba, eh, estaba Carmona, Lautaro Carmona, que obviamente es el segundo hombre del Partido Comunista, y, eh, estaba Núñez, el senador, también del Partido Comunista, estaba Barraza, eh, había, había, me entendís, estaban todos ahí, y uno decía, ¿Cuál será el elegido? Y en eso yo creo que no hay que equivocarse, el Partido Comunista, por lo menos se va a tomar varios años, yo creo, un año, esto se toma con mucha distancia. No olvidemos que, que Guillermo Tellier había prometido salirse de la presidencia hace un año, justo un año, y él dio una entrevista a la tercera en donde dice, bueno, podemos prolongar esto, lo que postergó, dado que había un conflicto interno. Entonces, eh, y eso se demora mucho tiempo en el Partido Comunista. A mí una de las cosas que, eh, yo siempre cuento de que yo como llevo bastantes años haciendo periodismo político, eh, me acuerdo cuando empezó a emergir el Partido Comunista, yo le dije, yo tuve que juntarme con gente del Partido Comunista para que me ADC, del PS, del PPD, pero el PC siempre fue como un poco eh ninguneado en términos periodísticos porque la verdad que era un cinco por ciento. Y yo me fui metiendo ahí y la y las cantidades de procedimientos y de procesos que tienen ellos para elegir a sus autoridades es muy muy eh complicado. Sí, es peludo. Entonces el 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 no creo, yo creo que hoy día empezar a tirar nombres, yo fíjate que eh yo creo que la juventud va a emerger, yo creo que Jaue es un Pepe Grillo que no que no gusta, o sea, es está bueno tener eh a alguien que nos recuerde cuáles son los dónde deberíamos estar, pero pero no es el hombre que que debería dirigir el partido. Carmona es Carmona es Telier, ¿No? Es como una continuidad. Ahí habría que ver, yo no no lo he hecho, pero entender un poco cuando murió Gladys Marín, ¿Qué rol tenía Telier? Si era de si era si era realmente el segundo que o fue metenar alguien que salió del lado, ¿No? Eh yo creo que que empezar a tirar nombres ahora no es sencillo, creo eso sí que la nueva dirección va a ser un hombre y una mujer. Jorge, un minuto para tu perspectiva y y análisis final. No, yo creo que claramente que hay un tema de de funcionamiento que es bastante por un lado hermético y me parece que también tiene una función un un una forma de funcionar que yo creo que tirar nombres es errado porque eventualmente no se sabe bien cómo se va a configurar esa esa dirección. A mí parecer sí va a haber una una mayor presencia de jóvenes porque de alguna forma se da continuidad al 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 cambio en los liderazgos y eso yo creo que es un tema que va a estar probablemente va a haber una mujer y un hombre pero efectivamente yo concuerdo en que es muy difícil determinar quién va a ser ahora sí concuerdo claramente en que Jado probablemente no va a ser la figura porque de alguna forma el partido comunista de alguna de alguna manera u otra mantiene un pragmatismo que busca eh tener presencia y por lo tanto atraer más 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 votantes más adherentes y no alejarlos y de alguna forma yo creo que Daniel Jado los aleja de alguna manera. En la conversación continúa les queremos agradecerlo dar gracias a Jorge a distancia por supuesto de la Fundación para el Progreso. Chao Jorge. Más notable autor de newsletter políticos del país. Escrito en primera persona me gusta mucho eso Juan Diego Montalva con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Sigan a continuación con Clave Morse junto a Rodrigo Gómez. Muy buenos días. Que estén bien. Chao.